Una ramita de termiacá Lalo, dile a Modesta que te dé una ramita de termiacá y me la traes Me decía mi mamá algunas tardes cuando se disponía a coser, surcir o remendar la montaña de ropa acumulada De todos los que formamos esa numerosa familia Empezando, para no confundirse de dueño, embordar las iniciales como expliqué en otro de mis escritos De cada uno de nosotros, sobre todo de los que estudiaban fuera y vivían en casa de asistencia Como se acostumbraba en aquella época Hasta los pañuelos los bordaba con nuestras iniciales A mí, como dije, con la L.E. Por la cantidad de ropa y otros menesteres de costura que requería Algunas tardes le pedí ayuda a Modesta Me parece que de apellidos Jacome Zúñiga Variente de un reconocido propietario de la Casa de Alta Costura Entonces ubicada en la avenida 1 entre calles 5 y 7 Quien posteriormente instaló su famosa tienda de ropa en la ahora Ciudad de México Situada a unos pasos de la esquina de Insurgentes y Feliz Cuevas Cerca de lo que fue la pintorería francesa Modesta, que para mí lucía mayor que mi madre Era de mediana estatura Siempre con sus vestidos negros hasta los tobillos Peinada de chongo por el que asomaban algunas canas Había ocasiones en que usaba pañueleta Su cara polveada Donde resaltaba el colorete rojo de los labios Medias negras Zapatos quizá del 3 De tacón pequeño O alto Se fatigaba al subir aquella larga escalera Que había a la entrada de la casa Traía una bolsa larga donde guardaba entre otros artículos Su maquillaje Para retocarse Antes de despedirse y regresar Nos decía A su chalet También me acuerdo haberla oído Disgustada diciendo Vente a freír morcillas Conmigo A mis 6 o 7 años Que no la molestaba Era cariñosa y considerada Platicamos mucho Me gustaba hacerle Un sin fin de preguntas Siempre Traía en la mano Aguja Aguja Hebra Y un huevo de madera Para surcir El cual Me llamaba la atención Por estar grabado Y un poco calado Al parecer Al parecer era de Michoacán Y creo que aún lo conserva mi hermano Rodrigo Como dije Charlábamos mucho Y yo Como hasta la fecha Más Modesta Dice mi mamá Que me des una ramita Detenme acá Probablemente una de las frases Más repetidas Por generaciones De madres mexicanas El objetivo es Deshacerse del niño Por un rato Sin que éste Se dé cuenta Que su ausencia Es requerida Sí Siéntate acá Me decía Tiernamente Y ahí A los dos No nos paraba La boca Hasta que le volvía A decir Modesta Dame la ramita Que está esperando Mi mami Disimuladamente Desviaba La conversación Contándome De sus familiares Uno que se llamaba Diódoro Zúmiga Era propietario De una estación De radio La XEDZ Siglas de su nombre Muy escuchada En aquella época Sus familiares Eran conocidos En la pequeña Córdoba En mediados Del siglo pasado Recuerdo además Que dentro De su bolsa Traía un pequeño Pañuelo Bordado Con unas flores De lindo colorido Siempre fui Y sigo siendo Muy observador Me gusta ver Y cuestionar Todo Modesta Repito Fue de gran apoyo Para mi mamá Principalmente Como costurera Y la persona Que se supone Me daría Una ramita De técnica Tiene acá Tiene ahí Cada vez Que la situación Lo ameritara Y aunque yo Conocía La morcilla Española O la rellena O moranga Mexicana Embutido a base De sangre Cocida Generalmente Generalmente De ser Ella repetía Frecuentemente Su Vete a freír Morcillas Y terminaba Diciendo Parcamente Italiano Pasaron los años Crecí Y transcurrió La vida Y nunca más Supe De modesta De su bolso De sus zapatos De tacón Quizás se quedó En su chalet Tampoco supe De la Penélope De Serrat Que se quedó Con su bolso De piel Marrón Y sus zapatitos De tacón Sentada En la estación Lo que sí Podría afirmar Es que Ambas Modesta Y Penélope Gastaron Muchos zapatos A través De sus Respectivas Vidas Y lo bonito Que tiene Esta vida Es que Podemos Coser sueños Bordar Nuevas Historias Y Desatar Los Nudos De nuestros Días